Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Seguimos adelante con esta nueva temporada de vídeos. Un vídeo, un código de error. Y ya está. Así no tenemos que andar en un vídeo extenso buscando entre un montón de códigos de avería qué nos está sucediendo a nuestra caldera. Decimos el código y vamos directo al grano. Y así ponemos en YouTube el problema o el error que tenemos, el modelo de caldera. En este caso hablaremos de la chatfoto Eurocondens Delta. ¿Y de qué código de avería? Bueno, pues vamos a hablar del E27. Insisto en que los códigos de avería son orientativos. En este caso estamos hablando de temperaturas fuera del límite en el tanque de la caldera. Para que lo tengamos bien en cuenta, este error en esta caldera, el E27, alude a lo que estamos comentando. ¿Vale amigos? ¡Un saludo!